Palmas arriba, palmas, palmas, porque ya llega en esta noche especial, especial para Sofía y especial para todos ustedes, y su venmigo, y la voz de mi amigo Pepe, el Lobisón y la Cumbia Santa Vecina, que canta para Sofía en su noche de gimnasia y para todos ustedes, ellos son el Sofía de la Cumbia. Pepequita que no sabe bailar, y tengo unos dos manitos bien abrigadas, oye a ti con venta, como un tío, como un tío que un violeta, y la voz de mi amigo Pepe, el Lobisón y el Lobisón, y su venmigo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!